muy buenas chicos hoy les traigo un vídeo sobre los chips la vez pasada yo les había dicho que no gastarán los puntos en los básicos pero después me di cuenta que los puntos son independientes como pueden ver este diferente a este aclarando esto muchachos vamos a empezar con el vídeo les voy a pasar un tip que les va a importar mucho y es que resulta que hablando con uno de mis colíderes marzo él me dijo que se podía bajar el chip pero que no estaba seguro entonces nos pusimos a investigar y pues efectivamente si se pueden bajar entonces no importa qué mejores igualmente puedes bajarle los niveles como a los accesorios bueno entonces les voy a mostrar cómo y lo que vamos a hacer es seleccionar el chip vamos a tocar en estos puntitos y vamos a darle reset chip y le vamos a confirmar lo que nos dice es que va a regresar a nivel 1 y efectivamente ya lo ven está nivel 1 y ahora vamos a volverlo a mejorar para que vean que ahí siguen estando los puntos espero me ayuden con un like se suscriban y comenten tengan un lindo día muchachos bye bye